Se produjo una suerte de escándalo en el ciclo de Myrtha Legrand por lo que habría sucedido con Flor de la V. Según la versión de Lucas Bertero, integrante del programa de Carmen Barbeiri, la producción de La Chiqui tomó una decisión de último momento que no le habría agradado a la presentadora de Intrusos. Info exclusiva, la actualidad manda, informó Bertero en su cuenta oficial de Instagram. En ese contexto, Bertero contó que le dieron prioridad a Yulito González por los rumores de romance con el presidente, la producción de Myrtha Legrand decidió bajar a la señora Florencia de la V de la Mesa de este sábado para invitar a Yulito González. Así, la mesa queda conformada por Amalia González, Beto Casella, Fabián Medina Flores, iba con de la V, y Ana Rosenthal, aclaró el compañero de Carmen Barbeiri en Mañanísima. En otro posteo, Bertero hizo una tajante aclaración, ratificó mi información. Salen a desmentir, supongo que por el pedido eufórico de alguien. No es tan grave, vas otro día. Myrtha Legrand habló de su problema de salud, si bien la conductora goza de una situación privilegiada, recientemente se animó a contar que sufre una pequeña afección en su visión y dejó a sus comensales impactados con la explicación que esgrimió en la pantalla de Canal 13. No se ve muy bien el monitor, o soy yo que no veo. Tengo buena vista, pero se ve regular. Pero tengo maculopatía. Cuando tenés cierta edad, ya. Las maculas, cuando tenés cierta edad ya no podés, admitió Myrtha Legrand sobre lo que acontece en su vida personal. Pero algo tenés que tener. No puede ser, sos extraterrestre, acotó Florencia Peña fiel a su estilo con mucho humor. Me tratan los doctores Aldivar. Te van poniendo una inyección en cada ojo, en el izquierdo tengo 5 y en el derecho 6, contó la artista sobre su experiencia médica. Él me va a operar, me dijo mi vas a amar. A mí me pasa en el teatro que tengo una alergia en los ojos y no me puedo poner lentes de contacto. Actuando veo borroso y no está bueno. Es incómodo, relató Peña frente a Myrtha Legrand, sos muy joven para tener esos problemas, reaccionó Myrtha. Estoy bastante más hecha mierda asterisco de lo que creen. Cumplí 40, y la vista. Un día dije, uy, sentenció la actriz. ¡Suscríbete al canal!